En la sesión última se decidió hacer un receso hasta el próximo día miércoles, pero en este espacio, el día jueves, este día viernes, lunes y martes, abordar talleres que tienen temas importantes a tratar en lo que resta de la ordenanza. Como por ejemplo, el día jueves estaba programado todo el tema de las afectaciones por equipamientos, estándares urbanísticos. El día de hoy estamos hablando de ocupación de suelo, lo que es fundamental, edificabilidad y el tema de suelo industrial. El día lunes estaremos hablando de fraccionamientos y propiedad horizontal y el día martes de algo que es fundamental, que son los polígonos de intervención territorial. ¿Por qué hago un poco alusión a esto? Porque esa fue la metodología y esa fue sobre todo la agenda que varios concejales han pedido y han reclamado inclusive la situación de que por qué no hacemos talleres de manera ampliada y no como lo hicimos previo al segundo debate de manera individual con los temas particulares que cada uno tenía inquietudes. Y lo paradójico es que al rato que se abre el espacio para precisamente estos talleres, los compañeros concejales han decidido seguramente priorizar otras actividades. Yo no los puedo juzgar, sin embargo, es una responsabilidad nuestra estar en el consejo cantonal porque para eso fuimos elegidos, para legislar y para fiscalizar. Y esto que es fundamental para la ciudad, que lo estamos haciendo después de tantos años, me parece que amerita darnos todo el tiempo posible. Hoy estamos cinco concejales efectivamente en temas de ciudad que deberían, deberíamos, aquí nosotros evacuar cualquier inquietud, hacer cualquier aporte. ¿Faltan diez concejales de los quince que son? Faltan diez concejales efectivamente y seguramente, seguramente estaremos asistiendo los que tengamos el verdadero interés y compromiso con la ciudad para dar respuestas a tantas situaciones.